¡Suscríbete al canal! La muerte no me iba a manchar Pero él vino a tatar Tuve que actuar Crucé la línea y la sabré Si esto sale a la luz El infierno en guerra se alzará Y quién sabrá Quieres vivirán Yo volví a luchar Con toda esta razón Seré su protectora No que sea lloré, le equivocaré Nos salvaré con mi secreto Pequequegatéis Sentí que no era una strana en aquel hotel Fuiste mi sostén Me entendiste bien Pero hay tanto que quisiera decir Seré Seré tu armadura Lo que sea lloré, le equivocaré Siempre será tu contorniedad Jamás se sabrá que vendrá Yo lucharé por usted en el sol Que aquí nos mantendrá Salvar Estaré yo con sueños La luz Lo haré aunque sea Mandí cruz Te haceré Sopra de esta agua Yo todo lo haré Me equivocaré Yo todo lo haré Me equivocaré Gracias por ver el video.